¡Suscríbete al canal! 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 Se acerca zona de ataque. Y ahí lo tiene. Rubén Zambuesa. ¡Auche! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. ¡Mistarian! ¡Ojo con esto! ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡Despeja la pelota y se jugará desde el córner! Quien cobra el tiro de esquina es Mistarian. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Matiz. Necesitan una pelota cruzada. ¡Buen centro! ¡Mata! ¡Cabezazo que se va afuera nomás! El cabezazo no había sido malo, Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. ¡Efraín Belarde! ¡Entra el zona de peligro! ¡Interceptando el pase! ¡Efraín Belarde! ¡García! ¡Efraín Belarde! ¡Fernando Uribe! ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Este es Lukaku! ¡La tiene Mata! ¡La gran pregunta es a dónde iba el centro! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Ley de la ventaja! ¡El árbitro dice Mata! ¡Buena definición, pero se le escapa! ¡Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal! ¡El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla! ¡De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido! ¡Paul Pogba! ¡Juan Mata! Antonio Valencia ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡La bolcha de Antonio Valencia! ¡Ahí está para darle tranquilidad a su equipo! Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Van a atender al jugador El árbitro detiene el partido Porque así las cosas no pueden seguir Ojalá que no sea nada Y que se levante lo más pronto posible Vamos a retomar el encuentro Tras la lesión será Recuerden un saque neutral Bueno señor árbitro Tiren la pelota Y que se la regalen al contrario Ha sido una actuación desastrosa Lamentable Marito me podés explicar Yo no entiendo por qué juega tan mal Si tenemos en cuenta Fernando Que los defensores han estado muy bien Y el pibe no ha encontrado los espacios Ya tenemos ahí la conclusión Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Han llegado el descanso Mario Y uno le cuesta creer que sigan empatados Han existido bastantes oportunidades Pero hay que invocarla Vamos a ver la pelota El Manchester United Desde el medio Nos ponemos las pilas para arrancar Matiz Matiz Martial Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale Offside Rodrigo Salinas Rodrigo Gómez Fernando Uribe Mixtarean Lleva la pelota a zona de peligro Y la pelota a Marito Un poquito más complicado Mixtarean Martial Paul Pogba Se acerca Se acerca Zona de ataque Daily Blin Ataque y recibe apoyo Decide reventar la pelota Se puede venir el lateral largo Toño Valencia Toño Valencia Zambuesa Zambuesa Transporta la pelota Transporta la pelota Paul Pogba Paul Pogba Y la pelota que va nuevamente Una inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Antonio Ríos Rodrigo Salinas Buena pelota para afuera Atento con el pase Bueno Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Antonio Ríos Salinas Buen disparo La caída va Tantemente mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos Es un cambio para el equipo Que tiene la ventaja Evidentemente quieren Mantener también el resultado Con piernas frescas Balón interceptado Han completado la jugada Aquí puede haber una oportunidad A la pelota Esto ya huele a empate Esa pelota rebota en el defensa Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Se está viviendo En un momento impresionante En la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda poco al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo otra vez Se volvió a meter en el partido La hinchada Así se lo reconoce Vamos todos para adelante Uribe Gol Gol Empataron el fútbol Por los premios Qué lujo de gol Marito Que sacó un pincel Para definir Qué habilidad Para pegarle a esa pelota Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le suma el árbitro Rashford Entra el jugador Y quizás tenga una Va ahí Bueno la entrada La pelota sigue suelta Muy bueno Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Frente el arquero Lo acaba de perder Eso de no levantar la cabeza Cuando vas a definir Es un error muy grande Y este lo pagó Juan Mata Qué mala de estar jugando Su equipo en este momento Que ve más cerca A su arquero Que al arquero rival Rodrigo Salinas A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar Fernando Uribe Esto es como en el parque Y seguramente lo va a hacer Uribe Falló No lo puedo creer Se le acaba de escapar La posibilidad del gol Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado No lo puedo creer 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 Gracias por ver el video.